hola de nuevo chicos y chicas bienvenidos a un nuevo capítulo de alan wake como os comenté en otros vídeos anteriores de farming y demás bueno lo había dejado un poquito la serie pero bueno como os prometí vamos a terminar el juego vale para la gente que lo sigue que no se quede con la intriga de lo que ha pasado vale así que bueno vamos a continuar la partida vamos a ver lo que nos cuenta para recordar un poquito nos habíamos quedado en bueno el que supuestamente le había secuestrado aquí nos habíamos quedado y bueno pues no sabemos qué es lo que va a pasar tenemos aquí yo creo que este es el último capítulo harman he caído he tenido que administrar un sedante no te resisto has pasado por una mala experiencia ahora lo importante es que estés completamente tranquilo no queremos que sufras otro episodio vamos a ver un poquito la historia en mi magnífica clínica el tramo de la muerte de tu mujer te ha descontrolado lo que usted usted miente padeces diversos síntomas de estizofrenia e indiferencia no pasa nada no pasa nada ni respetar la tifra bueno está como os he dado o por lo menos da la impresión vale vamos a ver qué es lo que sucede quién le ha rescatado del supuesto vacío al que ha caído y bueno vamos a ver lo que nos cuenta vamos a ver qué tenemos aquí no podemos hacer nada oímos ruidos te sientes mejor ahora más tranquilo sí veo que se ha traído a su gorila amaestrado así que estoy tranquilo capto el mensaje alto y claro muy bien ese es el espíritu estás siendo muy valiente Alan entiendo que estés confuso me inquietaría más si no sospecharas de mí no te culpo vamos a ver muy amable ¿por qué no me acompañas? te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquí se va el gorila te apetece pasear un poco y tomar el aire te sentará bien vamos a seguirle este pasillo es para los pacientes la mayoría no está ahora Jack los llevó a una excursión de pesca excepto aquellos especialmente sensibles claro aquí en la clínica de Coldron Lake fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación mi especialidad es tratar a artistas no lo dudo espléndido Alan sinceramente creo que podemos bueno, estamos cerrados con llave vamos a ver vamos a seguirle lo que nos dice aquí ah, un ascensor o sea que estaremos vamos a decir en un alto vamos a ver Alan tras mis experiencias contigo sé que después de uno de tus brotes tengo que ir al meollo del problema rápidamente así que seré directo Alice está muerta no estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes Alice se ahoga y no pudiste afrontar sufres alucinaciones delirios, paranoides procesos mentales atípicos bueno, se está comiendo el coco y la oscuridad crees que todo gira a tu alrededor alrededor de tus pensamientos y tu sueño tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerse vale, nos está contando la milonga vale no estaba preparado para otra inyección así que le seguí el juego seguro que mentía pero debido al sedante que me había inyectado tenía que luchar para no creerlo todo está en tu mente lo has ido creando en tu imaginación aparte del trágico accidente de tu esposa no ha muerto nadie más tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa salvo que luchemos contra ella esa fantasía regresará sé que tu instinto te lleva a resistirte pero piensa acaso esto no tiene mucho más sentido el paisaje es buenísimo ¿verdad? el paisaje es buenísimo que has creado en tu mente Alan los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza podemos explicarlo todo de forma lógica reloj de sol pero sí que era qué chulada qué bonito tenemos aquí vamos a hacer una miniatura No sé cómo es el modo foto aquí Nunca me canso de estas vistas Muy evocadora, ¿no cree? Vamos a ver, tenemos que volver a seguirle Con tu profesión, al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti Si no es así, ¿a qué lo atribuyo? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo Es parte de la enfermedad Al fin y al cabo, yo soy el que intenta arrancarte del mundo que tú mismo has tenido Bueno, pues nada, vamos a entrar Tenemos un loco Otro más Por aquí se entra al ala de oficinas Es solo para personal La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos Me encanta la casa El aire libre El hombre contra la naturaleza Es maravilloso Es bastante increíble, ¿sí? ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Qué bueno! Emerson ¡Soy una pesadilla! ¡Deberías temerme! ¡No te conviene toparte conmigo de noche! ¡Eso seguro! Por favor, Emerson El señor Wake ya está bastante con Pus Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos Bueno Me alegra decir que estamos progresando en su paso ¡Qué bueno! Trabaja con videojuegos Bueno ¡Qué bueno! ¡Pero sí que conlleva los pequeños esfuerzos creativos! Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapia ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso! Vamos a ver ¿Qué es lo que nos pone? Bienvenidos Aquí podemos darle las ayudas que sin embargo debe cumplir Pida a sus familias que concierten citas para visitarlo Así no interferirán con su terapia y o periodos de creatividad Debe respetar las necesidades de privacidad y el espacio vital del resto de pacientes Especialmente durante sus procesos creativos No tenga prisa Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día Tómese el tiempo necesario Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema La terapia del compromiso y su método asociado El flujo son más eficientes cuando es usted quien les da forma y los conduce Si tiene cualquier duda, no duden en hacernoslo saber Vale, pues tenemos una duda Vamos, sí, venga Ah, si esos son los que estaban en el bar Espero que borre este sitio de la paz de la tierra Estos son los hermanos Anderson, Odin y Thor Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba All Gods of Asgard Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja Están en un estado avanzado de demencia Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso No podemos hacer grandes cosas Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su vuelta Bueno Tenemos otro punto Bueno, vamos a ver Esto es todo muy raro Muy raro Hay que estar loco para entender la locura Está muy... Pues sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Razón no te falta, Tom ¿Nos gusta, verdad, hermano? Tiene que ver la granja ¡La granja Anderson! ¡Aljala! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba Un cursillo básico Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden Tienes que encontrar el mensaje Toma, chaval, es para ti A mí me daba sarpullido Pero lo protegí de esos, cabrones Bueno, vamos a ver qué nos da Mi mente volvía a despejarse hoy Según Hartman Vamos a ver La escritura y... ...como los poemas cobraban forma, creando universos Cuando experimentaba creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir Le llenaba de júbilo Pero también de miedo De no haber sido por Emil, su joven ayudante Lo habría dejado Pero él lo persuadió También tenía mano para las palabras ¿Vale? Fantasía Estaba convencido de que me mentía acerca de todo Locos o no, los Anderson parecían más cuernos Nick Stings Sí, eh... No, lo siento muchachos Vamos a ver Nuestra propia fórmula Ingredientes... Vale, eso está cerrado Ahí lo habíamos leído Vamos, volvemos a nuestra habitación Vamos a ver No, no podemos subir por ahí Tenemos ahí un código de barras Está oscuro ahí fuera Mi editora es real Hoy la he vuelto a ver No es humana Es una presentación Aquí tenemos el Termo de café Vamos a ver He cometido un terrible error Creo que no estoy más cerca de esa Carmen dijo que la corriente había estado fallando Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón y alina El generador no estaba en marcha No había llave O sea, nos ha hecho una trampa Bueno, pues nada, vamos a ver Vamos a escribir Las manos comenzaron a temblarme sin control Bueno, está... Esto es muy... Bueno... Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Tenemos una página Aquí seguimos sin poder utilizar esto Vamos a leerlo, a ver Barry en la clínica Bueno... Herman paró en mitad de la frase Molesto por la interrupción Hizo un gesto al hombre corpulento que esperaba sus órdenes Este sonrió y dejó caer una mano fornida sobre el hombro de Barry Bueno... Vamos a ver ¿Qué? 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 Sinclair tenía más de aquí No había sido una caricia El defensor no le dio nada ¡Las queridas son tuyos, Tom! ¡Ve a por tu destino! No había que llegar al despacho de Harmon Se había llevado todas las páginas del manuscrito Las había guardado allí ¡Salt de ahí, da la cara, Pinch! ¡Es hora de ajustar cuentas! No había que entrar por aquí, ¿eh, no? Vamos a abrir Me fijé en la foto de la pared En ella se veía el personal de la clínica fuera del edificio Reconocía donde que estaba junto a Harmon Era el secuestrador Harmon me la había jugado Bueno, vamos a seguir ¿Será este el despacho de Harmon? Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harmon hacía de las asesinos con sus pacientes Señora Wey ¿Podría contarme los problemas de Alan? Cada vez pierde más el control Las fiestas Está curioso todo el rato Se está volviendo violento, sé ¿Quieres decir contigo? No Conmigo no No Jamás A veces Casi desearía que Alan me diera un puñetazo Al menos eso lo guiaría a tener una conversación Pero no Él, Alan apenas duele Y su trabajo, bueno No está escribiendo en el mojo Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más Vamos a ver Harmon no estaba contento Mod podía verlo en sus ojos Bajo la vista Lo había estropeado todo Lo sabía La vergüenza del fracaso era dura de encajar No había esperado que Wey le pidiese más tiempo Le gritó dos días Un plazo menor del que le había pedido Wey para dejarle claro quién mandaba Pero eso no formaba parte del plan de Harmon Bueno Ya no puedo hablar con él Señora Wey, ¿qué le diría a su marido si supiera que la escucha? Sí Quiero decirle Que cuando te miro Ya no eres tú Sino un desconocido que se me parece Bueno, es un poco lento el capítulo de hoy Pero bueno Vamos a A escucharlo todo Para no perder el ritmo del juego, ¿vale? Escucha Está demasiado entrascado en sus problemas Siempre habla de otra cosa Con mucho miedo de perderlo Y ya apenas hablamos Ya no se hace a mí Me tiene a oscuras Me siento muy sola Incluso cuando esté en casa Por favor Ayúd Estoy desesperada Bueno Si puede traerlo hasta aquí Haré todo lo que esté en mi mano Sí Pero doctor Hay que tener cuidado con él No va a escucharlo y a cooperar como se puede Bueno, a ver Si el hombre más escaludo que conozco Lo tendré en cuenta Sin duda Cuando oí su voz y lo que tenía Me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tipo Lo peor fue que reconocía las palabras Su llamada había sido un corte de esto Tan solo una grabación Bueno, vamos a ver Dejadme salir Harman, ¿me oyes? Voy a demandarte curar de lo de mente y voy a hacerte pedazos Enseño ¿Barry? Al Ya era hora Barry Tío, como me alegro de verte Vamos al despacho de Harman Está justo ahí ¿Estás bien? Sí Quiero decir no La poli me encontró en la caravana de Rose Pero no me dieron mucho el coñazo Yo era una víctima en todo aquello Y pedí que me tratasen como tal O les metería un buen puro Hablando de capullos Ese federal me hizo pasarlo mal Pero no sabía dónde estabas Ese tío está zumbado al Pero me dejó marchar Y entonces me llamó el hijo de puta de Harman Y me dijo que estabas aquí Y que viniera a recogerte Y cuando llegué aquí Dos matones me aporrearon y me metieron para dentro Vaya ¿Por qué la silueta de cartón? La robé de la cafetería para cabrear a Rose después de lo que nos hizo Así aprenderá Eso sí que es un duro castigo Tenemos que irnos ¿Por qué se me ha quedado aquí? Se me ha quedado aquí Pillado Ahora Vale Vamos a ver Entramos Se había quedado pillado No sé por qué No podía moverme Por eso le he dado ahí Y más Eh Ruido Alan por favor Estás volviendo a caer en la Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara Voy Tenía que intentar Venga Wike hombre Vamos a trabajar juntos para arreglar esto No chates ideas Carmen cállate Barri Sal de aquí Luego te alcanzo Consigue un coche ¿Por qué? ¿Por qué no? Guay escúchame Estás cometiendo un error ¿No lo ves? Juntos Podemos crear algo simplemente Esto me parece una trama entre todos No sé 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 ¡Ah! ¡Hostias! ¿Pero por dónde salgo? ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! No sé por dónde salir. No sé por qué. Vamos a ver por dónde tengo que ir. Vaya. No sé por qué. 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 ¿Salir? ¿Cómo salgo de aquí? ¿No me deja salir? ¿Por qué no me deja salir? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos allá. No sé por qué. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, el laberinto Vamos a ver Aquí hemos estado Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, pues... Esto se está poniendo... Bueno, aquí tenemos... bengalas venga medicina y tenemos que subir por aquí se supone no allí ahí tenemos a barry y bueno pues aquí vamos a dejar el capítulo ¿estás vivo? larguémonos ¿puedes abrir esta puerta? tal vez barry bueno la cerra de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura así que barry lo encontraré no te preocupes no te preocupes no te preocupes estoy en ello estoy en ello aguantad aguantad una moneda Bueno, me cago en Diebarri ¡Deprisa, Barri! ¡Soy, en ello! ¡Aguanta, Al! ¡Ven! ¡Una moneda! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aquí, Al! ¡He encontrado la llave! ¡Joder! ¡Qué buen día! ¡Son muchos, eh! ¡Deprisa, Barri! ¡Estoy en ello! ¡Aquí, Al! ¡He encontrado la llave! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Una moneda! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡No! ¡Espera! ¡Es una rama! ¡Aquí, Al! ¡He encontrado la llave! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Buah! ¡Chicos! Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, que ha sido muy emocionante al final. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La casa está ahí como encantada. Tenemos la oscuridad. Y poco a poco parece ser que se va... ...que esto va tomando cierta forma. Vale, la oscuridad se va adueñando de... ...esto de British Falls. Pero no pasa nada, Barry. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo creo, Al! ¡Estás como una cabra! ¡Eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas. Pido ayuda. Esto está pasando, Barry. ¡Alice! ¡Nunca la tuvieron! Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago. Pero no está muerta. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry. Al, no. Escúchame. Puedo traerla de vuelta. La encontraré. Este lugar tiene algo especial. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan ciertas. Pero hay truco. La presencia oscura, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines. Por eso está pasando todo. Está usando mi manuscrito para hacerse con el control. ¡Al! ¡Te creo! Ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson. ¡Te creo! Estés loco o no. Sé que no deliras. Están pasando cosas de lo más raro. Está claro. Estoy de tu parte. Estoy contigo. Los Anderson... No sé yo por qué este... Están siendo confundidos por todas las drogas que les habían dado, pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en algún lugar de su caja. Tenemos que encontrarlo. Bueno. Vaya. Sabía yo que algo de esto iba a pasar. Bueno. Bueno, chicos. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Pero os prometo que terminaremos el juego para terminar con esta intriga. Vamos a dejarlo que termine esto y... Alcanzamos el punto de control. Había perdido mi pistola en el accidente y no había rastro de mar. Así que... Eh... Vamos a dejarlo aquí. Chicos. Y... Nada. Eh... Hasta un próximo capítulo. No sé si... Esto no sé por qué... No coge... Las capturas. Pero bueno. Aquí lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias por leer el vídeo. Darle like si os gustó. Si no lo estáis, suscribiros. Si no estáis... En el canal de Twitch podéis seguirme. Y... Nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.